Un año más, el Ayuntamiento de Almería y la Consejera de Agricultura viajan junto al sector agroalimentario a Berlín para asistir a Fruit Logística, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo, que se celebra del 5 al 7 de febrero en Mese, con más de 3.200 expositores de casi un centenar de mercados y 78.000 visitantes de más de 135 países. El alcalde Ramón Fernández Pacheco, acompañado por el concejal de Agricultura Juanjo Segura, acompañará a la veintena de empresas almerienses para mostrarle su apoyo y su firme compromiso con la agricultura almeriense en un mercado, el europeo, que es el principal destino de las ventas del sector andaluz y especialmente almeriense, como refleja el dato de que Almería lidera las exportaciones de frutas y hortalizas de Andalucía con 2.594 millones de euros en los primeros 11 meses de 2019, casi la mitad de las ventas, y un crecimiento del 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Ambos mantendrán encuentros con representantes de las distintas empresas agroalimentarias desplazadas, a las que anunciará la puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre higiene rural, así como los planes para continuar mejorando los caminos rurales del término municipal. En unos momentos en los que el campo atraviesa una crisis de precios y una pérdida de rentabilidad preocupantes, es muy importante que el sector se sienta arropado por las instituciones, en nuestro caso, desde la más cercana, como son los ayuntamientos, señala el primer edil, para quien la presencia de las administraciones públicas supone también una imagen de unidad de acción muy importante de cara al mercado exterior, donde Fruit Logística se sitúa como un escaparate excepcional. Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, durante su visita a Fruit Logística 2020, asistirá a un encuentro fundamental en el que participarán las cuatro grandes interprofesionales de países europeos, España, Francia, Italia y Holanda. Crespo, que tomará parte de la reunión invitada por Orti España, ha resaltado que en este evento se podrá escuchar claramente cuáles son los mecanismos que tienen estas entidades para que, en el futuro, la nueva política agraria común pueda dar protagonismo a estas interprofesionales.